¿Conocías al labrador Retriever? Originario de Terranova, Canadá, se desarrolló inicialmente como una raza de perros de trabajo. Su historia se remonta al papel que desempeñaba en la pesca y la caza, ya que fueron criados para recuperar presas en el agua y ayudar a los pescadores locales en sus labores diarias. A los labradores les encanta estar activos y participar en actividades al aire libre. Son conocidos por su amor por el agua y disfrutan nadando y jugando en el agua. También son amigables y sociables, lo que los hace excelentes compañeros para la familia. Pueden volverse destructivos si se aburren o se les deja solos durante largos periodos de tiempo. También pueden desarrollar problemas de salud si no se les proporciona suficiente ejercicio y una dieta equilibrada. Además, a pesar de su amigabilidad, pueden volverse ansiosos o agresivos si no se les socializa adecuadamente desde una edad temprana. Suelen pesar entre 25 y 36 kilogramos y medir de 55 a 62 centímetros desde la cabeza hasta la base de la cola. Tienen una estructura robusta y musculosa. Su esperanza de vida oscila entre los 10 y 12 años, lo que les brinda tiempo para compartir con sus dueños y formar lazos fuertes. ¿Interesado en tener un labrador? Déjalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like para ver la presentación de un animal cada día.